En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. A las 6 de la mañana del 19 de septiembre del 2017, elementos del ejército se alistaban para la ceremonia en memoria de las víctimas del 19 de septiembre de 1985. En punto de las 7 con 19 minutos, hora que marcaba 32 años del terremoto del 85, se guisaba la bandera a media asta y se guardaba un minuto de silencio. 3 horas y 41 minutos después, a las 11 de la mañana, la alerta sísmica se activaba y en muchos estados del país se realizaba un macrosimulacro. Todos retomaron sus actividades, pero cuando el reloj marcó las 13 horas, 14 minutos y 40 segundos, un repentino movimiento sorprendió a millones. Vino una fuerte sacudida y la alerta sísmica. No era simulacro, desconcierto, pánico, incredulidad. 19 de septiembre de 1985, 19 de septiembre del 2017. Las redes sociales se dispararon y por el mundo circulaban imágenes estremecedoras sin saberse impacto ni magnitud bajo el hashtag TerremotoCDMX, que de inmediato cambió a México fuerte. Y el magisterio no fue excepción. Cente solidario y Cente por México, sumado al Fuerza México, ante la adversidad de emergencia, Unidad Nacional. Millones de manos se sumaron, millones se volcaron a llevar ayuda a los miles de centros de acopio que de la nada surgieron, y desde donde han salido miles de toneladas para los damnificados, revelándole al mundo no un México desconocido, sino un México que todos nosotros conocemos. Porque gracias a la vida, nacimos mexicanos.